La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia Difusión ecológica Educación en valores medioambientales La protección de nuestra flora y fauna Y el amor a nuestro planeta Juntos cambiamos el mundo Hoy les traemos el tema El reino vegetal Único reino que produce Es interesante cuando uno va a un supermercado o mercado La cantidad de alimentos que el ser humano compra para su ingesta Porque obviamente necesitamos alimentarnos Lo que no alcanzamos a apreciar o a valorar o agradecer Es que todo esto que está acá viene dado prácticamente por un único reino dentro de la naturaleza Que es el reino vegetal Del cual nosotros nos alimentamos Y también otros animales que son de especies y mamíferos por ejemplo Utilizan este reino para tener su sustento alimenticio O sea, quiere decir que este reino, el reino vegetal Es el responsable de esta alimentación Y ya luego los animales caníferos alimentan los helívoros Para continuar entonces la secuencia de esta cadena Desde las aves que vuelan en el cielo Hacia los peces que navegan bajo el agua Inclusive también las pequeñas hormiguitas Todos dependen de un único reino Que es el reino vegetal Para poder alimentarse ¿Por qué? Porque este reino es el único capaz de producir su propio alimento El resto de nosotros, o sea los seres vivos Lo que hacemos simplemente es tomar De otro ser vivo, en este caso las plantas Por usar ese ejemplo Para poder alimentarnos Esto es lo que uno llama pues Una cadena alimenticia En la cual están los únicos que son productores O sea, que producen su propio alimento En el caso del reino vegetal Ya luego de ahí Otras especies se alimentan de esto Que producen los vegetales El reino vegetal Y entonces así sucesivamente Uno se come al otro Y así sucesivamente se arma toda esa cadena De la cual estamos hablando Hasta que llega otra vez A la cadena de descomponedores Para que otra vez esa sustancia orgánica Pase la tierra Y los seres productores que son las plantas Reino vegetal Otra vez produzcan su propio alimento Para que una vez más inicie el proceso Es interesante ver como Cualquier cadena alimenticia Que uno vea De cualquiera de las especies De la biodiversidad que existe en nuestro mundo Todas inician en el reino vegetal Pasan de una especie a otro De un animal a otro Así sucesivamente Hasta que luego otra vez más Reinicia el ciclo Pero en todas las cadenas alimenticias Si lo podemos ofrecer aquí Iniciamos con un ser productor Que pertenece obviamente A lo que estaba manifestando El reino vegetal Deberíamos de valorar un poco más Lo que es este reino Porque es que es exuberante O sea, todo depende de ahí Y si nos vamos al océano Es lo mismo También en el océano Existen plantas microscópicas Lo que se llama fitoplancton Que también hacen fotosíntesis O sea, producen su propio alimento Entonces ese fitoplancton Que también alimenta al zooplancton Es el responsable de la cadena alimenticia De la mayoría de especies Dentro de lo que es el océano Inclusive usted ve esta enorme ballena Bueno, es un tiburón ballena Realmente inofensivo Aunque bastante grande Y de lo único que se alimenta Es de fitoplancton O más bien del planton Porque él abre la boca Y ahí entra todo Pero se alimenta de algo Que es microscópico Quiere decir que Si no existiese el planton marino Pues este tipo de especies morirían Pero no únicamente sería esta Porque su alimento Básicamente viene dado por el planton No, 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 no Toda la cadena quedaría totalmente dañada Porque el inicio de la cadena alimenticia Por ejemplo, de los corales Que es donde inicia todo tipo de cadena Como ya manifesté Estaría severamente dañado Por la inexistencia De lo que es el planton El planton marino Quiere decir entonces Que desde lo más pequeñito Algunos tipos de alga Y fitoplancton Va pasando esto Como alimento En la cadena alimenticia Hasta llegar a los grandes A los grandes Pero todo inicia De los pequeñitos Que son del mundo De los productores El mundo De los vegetales Que es lo que uno debería De apreciar y valorar Y tomamos también En consideración Que hay plantas Que son específicas De algunas especies Que se alimentan de ellas Es curioso ver Como muchas Muchas especies de animales Tienen una dieta Muy específica Dentro del reino vegetal Es como que no hay otra cosa Pero la hay Lo que pasa es que Están diseñados Para la ingesta De esos nutrientes A raíz De esa forma física De lo que sería Ese alimento Bueno Aquí tenemos el caso De lo que es Este oso panda Que su alimentación Básicamente Exclusivamente Es de hoja de bambú Lógico Si usted le da Otro tipo de alimento Puede que se lo coma Pero en verdad Está diseñado para eso Por lo que manifesté Animales que tienen un diseño Para la ingesta De plantas en específico Que de ellas Que se alimentan O sea Usted se pone a ver El mundo Las aves Y muchas de estas Su alimento Es específico Viene justamente De los únicos Seres productores Que son Los vegetales El reino vegetal Para producir su alimento Y del cual Cada especie Toma lo que necesita Porque no lo puede producir Simplemente lo toma O lo consume Uno puede decir No porque las hormigas Producen su propia comida Pero eso es falso Las hormigas Por ejemplo De esta especie Acarrean estas hojas La meten En sus madrigueras Y allí Un asunto De un tratamiento De cultivo Hay que decirlo así De cultivo De lo que es Humedad De lo que son Estos pedacitos de hoja Genera un tipo De musgo Del cual La hormiga Se alimenta Pero está ya Produciendo Su propio alimento No No debemos De confundirnos Es como nosotros Este cuerpo físico Humano Nosotros no No tenemos la capacidad De producir alimento Dentro de él Tenemos que tomar Así como toma La hormiga Alguna materia prima Algún fruto Una planta Lo que sea Para alimentarnos Quiere esto decir Entonces Que esa energía Que es la energía Del universo Porque todos Estamos inmersos En esa energía Del universo De alguna forma Llega a nosotros Porque todos Estamos hechos De la misma pasta Esta energía Llega a la tierra A través En este caso De lo que es La luz solar El sol Que pertenece Obviamente Al universo Para hacer esa energía Y esa energía Es transformada Por los únicos Productores Que son las plantas Tomando los nutrientes Del suelo Como el agua Minerales Etcétera Y convierten eso En comida Para ellas Dentro de sí Es lo que lleva Por el nombre Fotosíntesis La capacidad De producir alimento A raíz de nutrientes Como en este caso Lo que puse el ejemplo Minerales Agua Y todo lo demás Porque esa energía Está pasando Es decir Que ese flujo De energía Energía del cosmos Ingresa a la tierra A través De lo que son Los únicos Seder productores Y luego va subiendo O sea Vamos como escalando En niveles Alcanza uno En el caso De las plantas Un 100% De absorción De esa energía Yo luego Los siguientes seres De los cuales se alimentan A su vez Quizás un 30% Lo que siguen Después de quizás Un 20% Lo que siguen Después de quizás Un 10% Y así sucesivamente De toda la energía Que viene del cosmos Al planeta tierra Porque de ahí Que se está alimentando Realmente Estamos tomando Energía del universo A través de lo que son Las plantas Que son los seres productores Quiere decir Que nosotros Que somos El top Lo más grande Que existe En este planeta Lamentablemente Por más grande Que nos creamos Estamos superitados A alimentarnos Del reino vegetal O sea Porque de ahí Que viene todo Si ese reino Desapareciera Del planeta tierra Lamentablemente Toda la vida Dejaría de existir O digamos Un 99% Para no exagerar De algunos Que son extremos Por otro lado Pero quiere decir Que debemos Observar Que el universo Donde nos encontramos Nosotros Está en conexión Constante Con el planeta tierra Para que esa energía Pase la tierra Se transforme En alimento Y nosotros Tomemos Ese alimento Que vencería Que ya viendo esto Hagamos conciencia De la necesidad Que hay De proteger este mundo De hacer posible Que la tierra Siga produciendo El alimento Del cual nosotros Nos alimentamos Básicamente A través De lo que es El reino vegetal Por lo cual Deberíamos ya De parar un poquito El tema De la deforestación Y lo que estamos Causando en el medio ambiente Que está dañando Severamente Ese reino De la naturaleza Del cual inadvertidamente Nosotros nos estamos Alimentando Y que no estamos Malorando Será bueno Que ya tomemos Conciencia De este aspecto Por amor A este hermoso Planeta tierra